El Espíritu Santo 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 Con júbilo cantemos a la roca de la salvación, lleguemos ante él con alabanza. Aclamemos con cantitos al rey, venir y aclamar con alegría. Con júbilo cantemos a la roca de la salvación, lleguemos ante él con alabanza. Aclamemos con cantitos al rey, venir y aclamar con alegría. Porque él es grande, el reino sobre todo, porque él es digno. Jehová es su nombre porque él es grande, incomparable es su amor, grande como él. Grande es nuestro rey, porque él es grande, el reino sobre todo, porque él es digno. Jehová es su nombre porque él es grande, incomparable es su amor, nadie como él. Jehová es su nombre porque él es grande, grande es nuestro rey. Porque él es grande, el reino sobre todo, porque él es digno. Jehová es su nombre porque él es grande, incomparable es su amor, nadie como él. Jehová es su nombre porque él es grande, el reino sobre todo, porque él es grande, el reino sobre todo. Gracias. 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 Fue en Cristo, no busquen su propio bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que hubo en Cristo, nada hagan por contender, ni para impresionar. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Siendo Dios, se despobó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y de Señor. Siendo aquí, a servir al pecador, hasta los homos y un millón. Hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. Tendremos con sinceridad, sin fingir y sin maldad. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Hablando y prefiriéndonos, mostrando fraterna al amor. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Andemos con sinceridad, sin fingir y sin maldad. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Señor, honrando y prefiriéndonos, mostrando fraterna al amor. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Señor, siendo Dios, se despobó a sí mismo y prefirió la cruz. Respirió mi salvación, siendo Señor, tomó forma de siervo y de Señor. Aquí, a servir al pecador, hasta los homos y un millón. Hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. Siendo Dios, siendo Dios, siendo Dios, se despobó a sí mismo y prefirió la cruz. Respirió mi salvación, siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí. A servir al pecador, hasta los homos y un millón. Hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. Si, ponen bien sentir que hubo en Cristo. Si, le mando. Si, ponen bien sentir que hubo en Cristo. Ponen bien sentir que hubo en Cristo. Ponen bien sentir. hermanos esta palabra está en su amor fallamos muchas veces hermanos pero todo depende de que lo queramos hacer verdad gracias señor por este tiempo que nos podemos gozar en ti en tu palabra señor gracias gracias señor porque hoy estoy aquí señor entregando mi vida mi adoración a ti señor y más que nadie señor más que nada tú conoces mi vida señor a ti no podemos engañarte padre tú conoces nuestro corazón y lo lleven de él señor quita todo lo que haya de él que está atorvando y está como loco yo he tenido receteo un sacrificio a ti señor mi voluntad y mi corazón todo lo rido a ti crea en mi un corazón sin ser humillado a ti y Dios lo que imperfecto todavía no soy quiero buscarte esto, 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 esto yo he venido a ofrecerte hoy un sacrificio a ti señor mi voluntad y mi corazón todo lo rido a ti crea en mi corazón sin ser humillado amado a ti mi Dios y alguien perfecto todavía yo soy quiero buscarte después después porque tú miras el corazón no la apariencia en el exterior tú buscas de mi un corazón de un verdadero adorador no solo miras mi corazón y tú conoces todo lo que soy mi obediencia a ti señor es mi verdadera adoración si es hermanos que podamos hacer a sus hermaderos hermadores que el señor busque hermanos para su gloria el señor y una vez más hermano yo he venido a ofrecerte hoy un sacrificio a ti señor mi voluntad y mi corazón todo lo rindo a ti vea en mi un corazón sin ser humillado a ti mi Dios y aunque perfecto todavía yo soy quiero buscarte después esto estoy porque tú miras el corazón no la carencia en el exterior en busca de mí un corazón de un verdadero adorador tú solo miras mi corazón y tú conoces todo lo que soy mi obediencia a ti señor es mi verdadera adoración no la carencia no la carencia ni el exterior Tú buscas en mi corazón, de un verdadero adorador, tú solo miras mi corazón, y tú conoces todo lo que soy. Mi obediencia a ti, Señor, es mi verdadera adoración, porque tú miras en el corazón, no la apariencia ni el exterior. Tú buscas en mi corazón, de un verdadero adorador, tú solo miras mi corazón, y tú conoces todo lo que soy. Mi obediencia a ti, Señor, es mi verdadera adoración. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Tú transformas, corazones, Padre, para estar en la esquina, Señor. Tú eres el Dios que confiamos, es Dios grande, es Dios fuerte. Un fuerte aplauso en nuestro Dios que amara la adoración, hermano. Continuamente, de día y de noche, Señor, examina mi corazón, mis pensamientos, Padre. Quiero honrarte solamente a ti, Señor, y agradarte con mi vida, Señor, y ser un verdadero adorador, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, esta mañana es esa oportunidad de rendirte a tu Señor, de verificar, de rectificar tu andar, tu caminar sobre la palabra. Si realmente hemos dado ese fruto que el Señor espera de nosotros, hermanos. Hoy es tiempo, hermanos, de poder. Ven hacia adelante y no mirar atrás, hermanos. Dile al Señor esta mañana, Señor, quita todo lo que estorbe en mi vida, Señor. Señor, todo aquello, Padre, que está delante de ti, estorbando, Señor. Pongámonos a cuentas, cada uno, hermanos, de nosotros. En ese tiempo especial, tú con Dios. En el cuerpo de tus ojos, más allá del vivo rojo, hunde toda mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, preza todas las acciones, quita todo lo que sobra, y juzga también mis sobras. Solo tú puedes ver cada intención más profundo que mi acción que exprese a ti. Toda mi pasión en adoración toma poder, Señor de cada rincón alma, fuerzas, corazón y que tu reino y que tu reino aquí lo consuma todo en mí así es. En el fuego de tu adoración, Padre, en el fuego de tus ojos más allá del vivo rojo funde toda mi existencia, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia observa mis ilusión todas las acciones, quita todo lo que sobra, y juzga también mis sobras. Solo tú puedes ver cada intención más profundo que mi acción que exprese a ti. Toda mi pasión y en adoración toma poder, Señor de cada rincón de cada rincón alma, fuerzas, corazón gobierna en mí que tu reino aquí lo consuma todo en mí lo consuma todo en mí consume todo en mí, Señor consume todo, Señor habla con tu Señor, hermano hoy es tiempo de hablar con Él solo tú puedes ver cada intención más profundo que mi acción que exprese a ti toda mi pasión en adoración toma poder, Señor de cada rincón alma, fuerzas, corazón gobierna en mí que tu reino aquí lo consuma todo en mí lo consuma todo en mí en el fuego de tus ojos más allá del vivo rojo un de toda mi existencia quita toda la apariencia la palabra de nuestro Señor aferrémonos a Él a las cosas eternas y no a las de este mundo hermanos que traen perdición traen desgracia traen destrucción hermanos y que cada día continuemos en esta batalla en esta prueba de seguir a nuestro Señor que es un deleite de más hermanos sigamos luchando por llegar a esa ese hogar celestial que Dios tiene preparado para nosotros sigamos luchando por nuestro matrimonio por nuestras familias por nuestros hijos hermanos hoy más que nunca hermanos tenemos que vivir lo que es la palabra de nuestro Señor son tiempos complicados hermanos y vendrán más complicados así que tenemos que estar firmes cimentados en la palabra de nuestro Señor hermano dile Señor hasta mañana que me habitará en tu tabernáculo que en tu lugar santo morará que me habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará quien habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará quien habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará quien subirá quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su santo lugar me limpió de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás el limpio de manos y puro de corazón el que habla para calumniar y le será su vecino el mal Dios lo bendecirá Señor sobre el limpio de manos puro de corazón subirá siempre de santos y le mande quien habitará quien habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará quien habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su santo lugar el limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás el limpio de manos y puro de corazón el que no habla para calumniar ni desea su vecino el mal que un mal lo bendecirá dales la generación de los que te buscan oh Señor y te adoran en espíritu y verdad el limpio de manos y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás el limpio de manos y puro de corazón del que no habla para calumniar y desea su vecino el mal que un mal lo bendecirá el limpio de manos y puro y puro de corazón el que anda en integridad y su boca habla la verdad no resbalará jamás el limpio de manos y puro de corazón el que anda para calumniar y desea su vecino el mal que un mal lo bendecirá si el Señor perdónanos Padre perdónanos Señor si alguna vez hemos calumniado si alguna vez hemos hecho algún mal contra un hermano o contra alguien si alguna vez hemos deseado el mal perdónanos Señor porque claramente dice aquí tu palabra que no bendecirá al aquel que tiene estas características Señor perdónanos Señor queremos subir Padre a ese monte santo estar en ese lugar eterno de gran gloria Señor cuantos desean estar ahí hermanos cuantos deseamos estar con nuestro Señor gracias Señor te damos un fuerte aplauso a ti Padre nuestro Señor nuestro renomitor gracias Padre así mismo Señor tú nos has mandado que seamos un solo cuerpo en Cristo hermanos verdad así dice su palabra y esta mañana así hay que cantarle hermanos como dice este canto Señor haznos uno en ti sin iras sin contiendas que muchas veces hermanos cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter verdad pero pidámosle al Señor que nos transforme hermanos que nos ayude que nos capacite para poder dar lo mejor para nuestro Dios y también para nuestros hermanos cantando cantando el hermano esta mañana y si tú tienes alguna situación con alguien hermano no te cuentas con el Señor y también con el hermano que quizá tienes algo hermano dice que el Señor no nos perdona hermanos y nosotros no perdonamos entonces obedezcamos su palabra para que haya bendición su palabra Abraham y tú tibar su nombre nos perdonamos su cuerpo en tú es que murió en tú y tú tibar y tú tibar su propia justa y tú tibar paz con un cuerpo solo Dios La familia en ti, Señor, haznos uno en ti, haznos uno en ti, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti, unidos como hermanos, unidos en un canto. Te adoramos, Señor, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor, haznos uno en ti. Haznos uno en ti, haznos uno en ti, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Un honor contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti. Un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Así es, hermano, le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor, dice su palabra. De esto, como serán todos, que sois mis discípulos, que obtenéis amor, los duros de los otros, amén. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén.